Me gustaría contigo estar en una historia de amor Me gustaría escribirte una canción Me gustaría de un día ser tu amanecer Me gustaría formar parte de tu ser Todo, todo lo daría por llenar de nuestros días Todo, todo lo daría por momento estar dentro de tu vida Quedaría por tener todo lo que puedes desear Quedaría por una mirada siquiera poderte robar Quedaría por el viento poderme transformar Para al menos así poderte tocar Todo, todo lo daría por llenar de nuestros días, oh mi amor Todo, todo lo daría por momento estar dentro de tu vida Todo, todo lo daría por llenar de nuestros días Todo, todo lo daría por momento estar dentro de tu vida Todo, todo lo daría por Inclusão